Hermanos, qué gusto saludarlos, compartir estos espacios. ¿Cómo nos hemos reinventado nosotros también como iglesia para poder llegar a ustedes? No puedo negar que nos hace falta la cercanía física, pero esto nos permite saber que aunque estamos lejos, hoy más cerca que nunca. Porque estar lejos nos hace cuidarnos, pues nos hace cerca saber que estamos palpitando con un mismo corazón. Bien, muchas reflexiones nos generan esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero muchas también se suscitan desde la fe y se hacen alguna serie de preguntas que nos permiten como ir directo al corazón de Dios. Mucha gente se acerca a nosotros y nos dicen cosas como que esto es un castigo de Dios, esto es la voluntad de Dios, que es consecuencia de nuestro pecado. No podemos negar que existen hoy en día muchas posturas de fe, muchas de ellas, tal vez muy apocalípticas. La pregunta que yo me haría es, ¿es la voluntad de un papá bueno ver a sus hijos lastimados? ¿Es la voluntad de un papá infinita misericordia castigar a sus hijos con una pandemia? Si esa es la voluntad de Dios, ¿qué clase de Dios es nuestro Dios? sería la pregunta. Claro que es legítimo preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esa pregunta no es ateísmo, esa pregunta es, para mí, una oración que se le va al Padre, tratando de encontrarle la respuesta. Creo que es la pregunta solidaria de Jesús en la cruz, cuando le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ahí, ahí estaba recogiendo todas nuestras preguntas existenciales. Pero después de esa pregunta, Jesús dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Quiere decir que esa pregunta tiene la respuesta en el que en ti me abandona el Señor. Hermanos, nada de lo que estamos viviendo puede ser la voluntad de Dios. Nada de lo que estamos viviendo puede ser un castigo divino. Hace parte de la fraternidad humana. Porque somos pequeños, porque somos criaturas, nos podemos lastimar, nos podemos enfermar de todo. Muchas veces me han escuchado decir eso. Nos puede suceder de todo. Somos criaturas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento? La voluntad de Dios es la voluntad de todo Padre, abrazando a su Hijo. Una vez yo estaba enfermo, no se me olvida, con unos cálculos en el riñón, con mucho dolor en una clínica en Medellín. Ya no había forma de quitarme ese dolor, me estaban sedando, me ponían morfinazos cada tres horas. Y mi papá me tenía de la mano. Y yo vi que el Señor me metí con los ojos y le pregunté, Papá, ¿qué estás haciendo? No, estoy rezando. Y le dije, ¿qué le estás diciendo a Dios? Y me dijo, le estoy diciendo que me pase el dolor a mí para que tú no lo tengas. Ese es un papá. Y ese es Dios. Dios no quiere que tengamos el dolor. Dios quisiera tenerlo, pero eso nos creó libres. La prueba más grande de su amor fue que nos creó libres. Por eso Dios en estas situaciones no es omnipotente. Dios no nos puede librar de todos los males, pero sí nos puede librar en todos los males. ¿Sabe cuál es su voluntad? Que nos cuidemos. Su voluntad es que nos abracemos. Su voluntad es que aflore de nuestro corazón esos sentimientos que a veces se nos van perdiendo. De la compasión, de la misericordia, de la solidaridad. La voluntad es tocar cada corazón para que el vecindito no le falte un mercado. La voluntad es tocar cada corazón para que los médicos entreguen y se dolen junto con los enfermeros y los voluntarios. Su voluntad es hacer que muchos que nos cuidan, como lo hemos visto, aquí en Colombia y en muchas partes, policías, los militares, se expongan para cuidarnos. Su voluntad es que se asome de cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, el que es un gran reciclador de circunstancias adversas y muchas veces lo digo, hoy se asoma a través de lo que estamos viviendo. Y si esto lo capitalizamos desde la fe y si sacamos del fondo esas herramientas existenciales divinas que tenemos, vamos a salir de esto como una mejor humanidad. Lo dijo el Papa hace poco en una pequeña entrevista que le hicieron. Seremos tal vez algunos menos, puede que yo, que tú, que otros, pero será una humanidad mejor. Y si para eso vale la pena, este sacrificio con alegría lo ofrecemos. Porque estamos retornando a lo esencial. Dios nos está direccionando a casa. Nos está direccionando a su corazón de Padre. Dios está permitiendo hoy que las familias se reencuentren a través de esto. Esta situación nos está regalando otra vez la mesa del comedor como un lugar eucarístico donde nos volvemos a sentar juntos. Esto nos está haciendo encontrarnos con esa esencia del cuidado del otro. Todos nosotros existimos porque cuando nacimos alguien, alguien nos cuidó. Y hoy ya cuidamos de nuestro vecino, hoy queremos cuidar de nuestros papás mayores, hoy queremos cuidar de nuestros amigos, de nuestras familias. Hoy nos está permitiendo el Señor vivir en la esencia del ser humano. Ya no está todo el afán por el dinero en este momento. Porque no hay dinero que compre la tranquilidad. Hoy buscamos ese bienestar. Ya no hay lucha de poderes. En este momento se van derrumbando esos grandes poderes que ni con misiles, ni grandes ejércitos son capaces de destruir un virus microscópico. Ese que están atacando son los que aman a su prójimo, a sus médicos, a esas enfermeras, a esos campesinos que siguen cultivando la tierra, a esos policías que nos cuidan, a esos tenderos que se exponen para que tengamos los bienes básicos de consumo. Hoy ya la apariencia no importa tanto. Hoy no nos importa tanto la moda, ni el maquillaje, ni las tinturas en el cabello. Hoy nos importa que el que está al lado, al frente, nuestro familiar, vestido como se encuentre, esté bien. Hoy, lo que nos está importando es lo fundamental. Hemos vivido una vida tal vez muy desenfrenada, hay cosas muy importantes, pero lo importante nunca puede ir en la dirección de lo fundamental. Y el gran regalo que nos trae todo esto que estamos viviendo, hermano, es que la humanidad se puso de rodillas. Sin importar el Dios en el que se cree que siempre será el Dios del amor, la humanidad está de rodillas suplicando a Él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando ya no hay tarjetas de crédito, cuando ya no hay empresas abiertas, cuando ya muchas cosas no funcionan, lo único que te queda es Dios. Y ahí es donde te encuentras, con la mayor riqueza que puede tener el ser humano, el lugar y los brazos en los que tú y yo podemos descansar. Y te digo, si nuestra vida está en Él, a nada debemos temer. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera la muerte nos quita un lugar en su corazón. Porque ni siquiera la muerte nos puede apartar de sus misericordia infinita. Pero yo te invito a que vivamos esto desde la fe, a que lo capitalicemos en positivo, a que no perdamos la esperanza ni la alegría, a que nada ni nadie nos la robe, como decía el Papa que surcita a Colombia. Que todos nosotros hoy, abrazados como un solo corazón, seamos capaces de dar testimonio de un Dios que nos sostiene, que pone la mano sobre nuestro hombro y nos dice, ten calma, y que nos abraza a través de los hermanos, que nos hace solidarios, y que nos hace salir de nosotros mismos para encontrarnos con el corazón del otro. Quiero de todo corazón desearles lo mejor, abrazarlos desde acá, especialmente a toda mi comunidad parroquial, a todos los familiares y amigos que nos siguen a través de estas redes. Para todos, un abrazo inmenso, desde lo más profundo del corazón, y por supuesto mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.